Con la construcción de la trocha 1856, algunos vecinos se han beneficiado con el servicio de electricidad. Cuadrillas del Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, multiplicaron esfuerzos para instalar el fluido eléctrico, que hace ahora más cómodo el diario vivir. Los automotores logran penetrar la zona y se abren las posibilidades de movilización de los pobladores y la comercialización de los productos hacia otros lugares. Algunas familias se animan ahora a construir sus casas. Se respira un aire de progreso y de mejorar la vida cotidiana. La reunión, la tertulia, ahora son más frecuentes, como esta, donde algunos vecinos comentan el pro y los contras de la construcción de la trocha 1856. Y, ¿por qué no un poco de diversión? Tal y como lo hacen estas jovencitas que ven en la práctica del fútbol una manera de recrearse y de salirse de la rutina de antes. Ahora sueñan con presentarse en canchas lejanas a la suya. En las nuevas generaciones descansa la esperanza de un mejor vivir, de mejores tiempos, con trocha o sin ella. Quienes viven en la zona fronteriza de Costa Rica y Nicaragua merecen un mejor futuro, porque también son ticos de corazón. Así concluimos esta pincelada por algunos tramos de la trocha de 1856. Pero sería más ilustrativo para ustedes hacer su propia gira. Se nos terminó la trocha, se nos terminó el programa. ¿Cuánto hubiéramos deseado haber hecho el recorrido desde el kilómetro cero hasta el kilómetro 160? Pero somos testigos de que todavía falta más, por ejemplo, la construcción de puentes. Muy agradecido con Julia Mayrena, nuestra guía, que ha estado presente en todo momento con nosotros. Y pues nos ha dado un magnífico servicio, Julia. Pues sí, Fabio, yo también quisiera agradecerles a ustedes que decidieron venir a una zona como esta, hacer un programa de Pueblo en Pueblo. Agradecerle a Dios por esta oportunidad también. Todo lo que inicia termina, todo tiene un fin. Y esperamos que cuando ya la carretera esté afaltada, vengan de nuevo para que hagamos un programa diferente, con caras diferentes y podamos mostrar otro tipo de imágenes a las comunidades. Muchísimas gracias. A usted las gracias. Habíamos dicho al principio que queríamos ponerle rostro a este camino, a esta trocha, y pues hemos intentado hacerlo y ya hemos visto cómo viven las gentes, el cambio que han tenido con la electricidad, con el servicio también telefónico celular. Pero bien, tendremos la oportunidad, si Dios lo permite, de regresar por esta zona. Y a todos ustedes muchas gracias y nos vemos el próximo domingo aquí en Canal 13, por supuesto, en su programa de Pueblo en Pueblo. 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 Pueblo en Pueblo en Pueblo.